Por fin llegó la hora de Andretti, la alianza con Cadillac, que es un firme mensaje de intenciones a la Fórmula 1. Hola amigas y amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos del intento y del sueño de Andretti en ingresar a la Fórmula 1. Pero antes te pido, deja tu like a este video, suscríbete a nuestro canal y opina en los comentarios si los americanos merecen formar parte de la máxima categoría de automovilismo. Andretti intenta hace meses el visto bueno de la FIA para ingresar a la Fórmula 1 y esta semana impactó al anunciar una alianza con General Motors para competir en la Fórmula 1 bajo la marca Cadillac. Según Michael, la escudería recibiría motores de otro fabricante, pero tanto Andretti como Cadillac fornecerían apoyo técnico completo. Y las operaciones ocurrirían en la sede de Andretti Global que se está construyendo en Indiana y se espera que empiece a operar en 2025. Y además una base en Europa ayudaría en esas operaciones. Si la FIA, la Fórmula 1 y los otros equipos de la Grisha tenían objeciones a la entrada de Andretti, ahora ya no tienen sentido oponerse a los americanos. Siempre se mostraron muy abiertos a la llegada de Audi y de Porsche, lo que está bueno, pero cuando se trata de Andretti siempre se ponen en la defensiva. Algunas voces como Stefano Domenicali, el jefe de la Fórmula 1, Toto Wolff de Mercedes, Christian Horne de Red Bull y Federico Basur, que ahora está en Ferrari, ya se posicionaron en contra a la llegada de Andretti o por lo menos impusieron algunas restricciones. Bien, el primero argumento a favor de Andretti era la entrada en el mercado de Estados Unidos, algo que Liberty Media prioriza. Sería un equipo 100% americano y con un piloto también americano, muy probablemente Colton Herta, que hoy está en Indy. La primera preocupación de los equipos que ya están en la grisha era si Andretti tendría suficiente dinero para llegar y permanecer en la Fórmula 1. La respuesta de Michael y de su grupo fue contundente construyendo una sed supermoderna en Fishers, en Indiana, con un coste de 200 millones de dólares. Faltaba entonces una muerca fuerte, algo que la categoría desea con los nuevos motores que se utilizarán a partir del 2026. Fue precisamente esto lo que llevó a Toto Wolff a diferenciar Audi de Andretti en su discurso. Pero ahora ya no falta más. Me parece que el contorsionismo argumentativo en contra de Andretti se pone cada vez más difícil ahora. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Andretti merece estar en la grisha de la Fórmula 1? Opina en los comentarios, deja tu like a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!